En manos del presidente Gustavo Petro recibió Herminda Robles Chacón, habitante del barrio 22 de marzo, su título de propiedad. Su felicidad se hacía evidente al ver hecho realidad el sueño que por tantos años anheló. Hoy ustedes han hecho posible que nosotros estemos recibiendo esta titulación al igual que quiero resaltar la labor de nuestra Junta de Acción Comunal por todo su esfuerzo, por todo su empeño que han colocado para que esto sea posible. Señor Presidente de la República, Gustavo Petro, hace 16 años llegamos a un lugar llamado el desierto. Llegamos con un sueño, llegamos con un anhelo y era de tener una vivienda propia y hoy, gracias a Dios, eso se ha hecho realidad. Muchas gracias. Según el alcalde del distrito, esto se ha logrado gracias a la organización de la ciudad con el POT, que ha permitido legitimar tierras para los barranqueños. Estamos organizando la casa, nuestro POT y sobre todo nuestro respeto y amor por nuestra gente ha hecho que en este último año miles de familias legalicen sus barrios, accedan a sus títulos de propiedad como el día de hoy, mejoren sus viviendas, accedan a servicios públicos domiciliarios, pero sobre todo recobren la esperanza y la dignidad perdidas. Familias del barrio 22 de marzo, recorrimos casa a casa y hoy con la frente en alto podemos decirles que nuestro compromiso y trabajo es desde el corazón y que cada logro y meta alcanzada fue gracias al trabajo en equipo de este gobierno distrital, de la superintendencia notariado y registro, del gobierno nacional, de todos nuestros aliados y sobre todo de los líderes comunales y de cada uno de los habitantes del barrio 22 de marzo. 400 títulos de propiedad fueron entregados en este evento, los cuales son el inicio de un total de 1.038 que beneficiarán a familias de este barrio de la Comuna 3. Porque sabemos que la titulación conlleva a otros beneficios posteriores, como por ejemplo mejoramientos después integrales en sus casas, la facilidad de pronto de acceder a créditos, pero lo más importante es que ya esas familias saben que cuentan con su casa, con su verdadera casa. Nueve asentamientos humanos han sido legalizados hasta hoy en Barranca Bermeca, siendo esta la primera entrega de títulos de propiedad a quienes hoy pueden decir que son dueños de su vivienda.